Alex Larín ante Carraño Penal a favor de El Salvador No tuvo dudas Benjamín Pineda Ávila, el arre de Trotico ¡Qué momento para la selecta! Larín, le pega... ¡Colazo! ¡Gol! ¡El Salvador lo hizo Alex Larín! ¡Uno por uno en el marcador! Le pegó muy, pero muy bien Los zurdos generalmente escogemos el palo Iden El palo zurdo Aquí se fue hacia la derecha Con gran clase El hombre que tiene 8 goles con la selección del Salvador Marca su noveno Había marcado 2 últimamente en la CONCACAF Nations League Había marcado 2 goles en el...